¡Suscríbete al canal! Me gustaría una lucha máscara contra máscara Tuviste buenos compañeros Rosa Infernal, Cougar Boy Buen talento que hay aquí en Matamoros con Kingdom Wrestling Claro que sí Eso implica que tienes que esforzarte Y echarle más ganas Y a su vez los muchachos también tienen que esforzarse Y echarle ganas Por eso es que siempre hay que estar bien preparado Para cualquier encuentro y cualquier arena que nos pongan Ahí estamos presentes Tratando de agradar al respetable Te volveremos a ver aquí en Matamoros Esperamos que sí, acepten la revancha de esos tres maricas Ah no, la mujer y eso Bueno, los esperamos y ¿saben qué? ¡Viva Puerto Rico!